¡Combate a muerte! ¡Calentamiento! ¡Combate a muerte! ¡Combate a muerte! ¡No es solo cuestión de tecnologías, sino de destreza! ¡Y en eso ganamos! ¡Luchad! ¡Comienzan las pruebas de combate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impecable! ¡Oh! 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 ¡Reina muerta! ¡Haufitersen! ¡Van tres! ¡Diez asesinatos restantes! ¡Dominación! 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 Cinco asesinatos restantes Se acabó Rastreadora abatida Rastreadora abatida Un asesinato restante Despedíos de Soba Sage muerta Listo Resultados positivos Probemos de nuevo Rastreadora abatida Rastreadora abatida Rastreadora abatida Gracias.